6 con 13 minutos de la mañana, autoridades de Incopesca alzan la voz y rechazan los cuestionamientos del líder de Pretoma, Randall Arauz, sobre el tratamiento del aleteo de tiburones en aguas costarricenses. Declaraciones de Randall Arauz, presidente de Pretoma, en una entrevista en Telenoticias días atrás, molestan a autoridades del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Cualquier denuncia contra pesca en Costa Rica por pesca ilegal cae en oídos sordos. Por un lado, el Instituto Costarricense de Pesca tiene que castigar. Sin embargo, los abogados defensores de los barcos que capturan con aleteo de tiburón son los mismos miembros de la Junta Directiva de Incopesca. Entonces, ¿cómo va a haber justicia por ese lado? Jerarcas de Incopesca califican como imprecisas las acusaciones de Arauz sobre la vigencia de la ley que prohíbe el aleteo en Costa Rica y que esta práctica no está restringida en el país. Que la prohibición del aleteo en Costa Rica existe desde el año 2000, lo cual es absolutamente impreciso. Una corroboración simple a nivel de ley establece que la prohibición del aleteo en Costa Rica existe a partir de la publicación de la ley 8436 del año 2005. Antes no existía una prohibición del aleteo. Una vez dicho que había una prohibición del aleteo en Costa Rica del año 2000, el mismo señor menciona un minuto más adelante que en realidad no existe prohibición de aleteo en Costa Rica. O sea, lo cual no solo es impreciso, sino que es absolutamente falso. Todo lo contrario. Yo sigo sosteniendo que el Instituto Costarricense de Pesca sí hace un trabajo muy arduo, pero para defender los intereses de la flota extranjera que aletea tiburones en Punta Arenas. Y para muestra un botón, todos los avances que se dice que se ha logrado en Costa Rica, que el tiburón con la aleta herida en forma natural, que el cierre de los muelles privados, los cambios en la ley de pesca que ocurrieron en el 2005. Todo esto fue a punta de denuncias, a punta de patadas, porque Incopesca nunca ha querido hacer nada y ha habido que derribar cada una de sus políticas una a una ante las cortes nacionales. Otro de los temas que molesta a Incopesca es que se señalara que las embarcaciones que en apariencia realizan aleteo de tiburones en Isla Malpelo, en Colombia, participen también de esta práctica en la Isla del Coco. Es absolutamente indemostrado y no tiene ningún tipo de comprobación, no tiene absolutamente ningún tipo de hecho. De hecho, podemos establecer que no hay ninguna prueba de que esas embarcaciones realicen actividades de desaleteo en la Isla del Coco cuando nunca han sido objeto de denuncias y nunca han sido objeto de sanciones judiciales a nivel costarricense. Según autoridades de Incopesca, con las declaraciones del jerarca de Pretoma, lo que se logra es desprestigiar la imagen del país, idea que rechaza Arauz y que asegura continuará defendiendo su posición. El aleteo de tiburones está prohibido en Costa Rica desde 2005.